Muy buenas y bienvenidos mis queridos Ghosts a las últimas noticias del Ghost Recon Breakpoint Pues si, tengo aquí todos los detalles de una nueva actualización que vamos a sufrir en la customización de las armas Van a añadir nuevos escudos para las bocachas como este que estáis viendo aquí Que es como una protección extra para las bocachas En fin, en definitiva, nueva customización de armas Pero no se lo acabo ahí, no se lo acabarán en cosas más que nada visuales Aunque mejorarán nuestra estabilidad, nuestro retroceso, todas estas cositas de la arma Porque van a añadir muchas opciones que estábamos pidiendo Por ejemplo, un nuevo cargador de 100 balas para las AR, sí, 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 para los rifles de asalto O un cargador de 50 también para las armas cortas Las versiones de los rifles de asalto en versión corta Por ejemplo, pero no acaba ahí No, 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 vienen muchas, muchas novedades Dejadme que lo lea porque aquí lo tengo todo Van a poner en movimiento de armas, por ejemplo, en la MP5, MP7, MPX, Scorpion, Scorpion, Evo E3, UMP, Echelon, SMG, Vector, Vector, Sorti Vale, en esos subfusiles vamos a tener la opción de configurar el modo disparo a un solo disparo Pam, 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 cambiar a full auto O cambiar a modo disparo Y no acaba ahí Y también vamos a añadirlo a los rifles de asalto como la 416, la 416 Sorti, la 516, la 553, la 850 Bren, la A2, la AK-12, la G-76T, la M-41, la M-17, la Tower, la B6, el Silver State Bueno, bueno, y estos solo son cambios en las armas, vale, y nuevas configuraciones Pero vienen muchísimas más cosas que yo os contaré Sí, 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 muchas cositas interesantes Bueno, aparte de eso van a añadir nuevos agarres, van a añadir, vale, nuevas miras Muy interesante lo de las miras porque van a ser distinto tipo de miras para armas que no tenían esas combinaciones Y también lo que os he dicho, frenos de boca Nuevas miras como la SL-5 Shift, vale Súper chula, mira holográficas La, bueno, 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 bueno Un montón de cositas que os traeréis seguramente Eh, nada más se acabe la raid de hoy, nada más pueda Tendríamos que tener más información detallada, vale, que nos pasarán en la presentación oficial O sea que, atentitos, porque seguramente esta noche o mañana a primera hora Nuevo vídeo con más información sobre todo esto, vale Por eso, nuevas miras en mogollón de armas Vale, mogollón de armas Nueva mira holográfica Nueva mira SL-5 SIG Pum, para mogollón Una, una mira con zoom variable de X1 a X6 también Pum, en mogollón de armas Van a añadir nuevas cositas como lanzagranadas Sí, 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 lanzagranadas A versiones cortas de algunas armas que no se podía decir Que me decís, Tito, en esta arma no me puedo poner lanzagranadas Solo se pueden, a ciertos rifles de asalto, las lanzagranadas Pero, en esta actualización van a añadir más opciones para que a muchas más armas de versión corta se le pueda poner lanzagranadas Y siempre contemos con esa herramienta tan útil de los Ghosts En muchas, muchas más armas Uh, como la A416 Sorti, la A516 Sorti, la A2 Sorti, la M4A1 Sorti, la MK17 Sorti Pero es que también me van a poner un nuevo silenciador Nuevo silenciador es como un supresor mini A la A416 Asuk AK47 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 AK5 AK47 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 AK48 No van a tener el supresor mini sir el super guapo Eh... Cargador de 50 balas en la A416 en la A516 en la A2 en la M4A1 en la AK17 Y de 100 balas en la 416 En la 553 En la M4 A1 Me voy a hacer una M4 que flipas Vale Aparte que van a añadir y van a solucionar Un montón de problemas Como bugs en pinturas Vale, en muchas cosas Como el daño Depende de la clase Le hacíamos distintos daños a drones Pero era algo inconsistente Vale, bueno, muchas cosas que os comentaré Seguramente luego O sea que atentitos Al canal Ghost Porque se empiezan ya a saber nuevas cosas De la nueva actualización Recordar este domingo a las 8 de la tarde Día 12, tendremos una gran revelación Y dentro de poco Mucho más O sea que atentitos, suscribiros Que es totalmente gratis, activar la campanita Y nos vemos en el próximo Espero que muy pron Tito Un abrazo muy fuerte Y gracias por estar ahí No, 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 no No, no, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!